Norte de la tierra mía Tu sierra besan los cielos Norte de la tierra mía Tu sierra besan los cielos Tu sierra besan los cielos Y tus olivares verdes De verde niña en tu suelo Y tus olivares verdes De verde niña en tu suelo Le cantamos a Jaén Que es un canto Andalucía A la tarantar minero Cantamos a Miguel Hernández, moeta de aceitunero Una barca de ilusiones en Cazón la tira al río En Cazón la tira al río, una barca de ilusiones En Cazón la tira al río, una barca de ilusiones en Cazón la tira al río En Cazón la tira al río, y entre orillas verde oliva en Sanluc amaneció Y entre orillas verde oliva en Sanluc amaneció Le cantamos a Jaén, que es un canto a Andalucía A la taranta al minero Cantamos a Miguel Hernández, moeta de aceitunero Linares la Carolina, Martos, Húmeda y Baeza Martos, Húmeda y Baeza Linares la Carolina Martos, Húmeda y Baeza Linares la Carolina Martos, Húmeda y Baeza Martos, Húmeda y Baeza y en Andúja reina y madre, la Virgen de la Cabeza, y en Andúja reina y madre, la Virgen de la Cabeza. Le cantamos a Jaén, que es un canto Andalucía, a la Taranzas Minero, cantamos a Miguel Hernández, poeta de asa y tunero. ¡Suscríbete al canal! A Jaén se las dedico, y en su catedral de cruz, por Andalucía suplico, y en su catedral de cruz, por Andalucía suplico. Le cantamos a Jaén, que es un canto Andalucía, a la Taranzas Minero, cantamos a Miguel Hernández, poeta de asa y tunero.